¿Cuál es el problema con los juguetes para niñas? Bueno, lugar feliz, lugar feliz. Este año Comic Con es puro girl power. También va a estar por aquí el elenco de la Supergirl actual, los productores, los escritores, todos ellos contándonos los más jugosos detalles de la cuarta temporada. ¿Qué onda con esa Dark Supergirl de la tercera temporada? Estoy emocionada por tantas cosas en la próxima temporada. Creo que el tono va a cambiar, va a mirar a muchas cosas que están pasando en el mundo ahora mismo, en algunas formas inteligentes. Los escritores están matando, están haciendo un buen trabajo. Y Supergirl, estoy emocionada porque tiene unos nuevos digs, unos nuevos garbos que se va a revelar. ¿Por qué eligió a Supergirl? Este es mi primer Comic Con, así que quería hacer algo muy icónico. ¿Cómo se empezó a hacer? Mi amiga está emocionada con Superheroes, así que me ha introducido al mundo de todo esto. ¿Estás emocionada con la serie Supergirl? Sí, he visto todos los episodios. ¿Vas a ver el último episodio de la última temporada? Oh, sí. ¿Estás emocionada como todos nosotros? Estoy muy curiosa de ver dónde va. Supergirl aparece al final y no sabemos si es Supergirl o no, así que estoy muy curiosa de ver dónde va la próxima temporada. ¿Qué es lo que te atrae de este empoderamiento femenino que muestra Supergirl? Me gusta cómo ella quiere ser algo que no es solo la cusina de Superman. Ella quiere ser su propia super heroina, para mostrar que puede salvar a la gente también, pero de su propia manera. ¿Qué opinas de esa dark Supergirl que vimos al final? Estoy preocupada. Estoy emocionada de verlo, porque amo a la actriz que la juega y creo que va a hacer un buen trabajo y la actriz que va a ser super, pero estoy preocupada. ¿Será que encontrará el amor de nuevo? No creo que necesita un hombre, pero seguro que lo harán tener. ¿Ustedes sabían que en 1940 Wonder Woman fue acusada de incitar al lesbianismo? ¿No? Que Diana Prince no estaba lo suficientemente vestida para que las adolescentes estuvieran leyendo este tipo de historias. ¡Ah! Lugar feliz. Lugar feliz. Lugar feliz. Lugar feliz. Sí, por supuesto. Yo diría que sí. Yo creo que desde una perspectiva de diseño de costum, es diseñada sobre armadura gladiatorial, así que creo que es periodo acurado y es aún sexy, pero también empoderada para las mujeres, así que creo que ella es genial. Muchas gracias. ¿Cómo te va? Yo creo que las mujeres pueden usar lo que quieran usar. Así que... ¡Estás increíble! ¡Es up to her! ¡High five, mi amigo! Ella sabe. ¿Piensas que Wonder Woman tiene suficiente ropa puesta? Si ella está cómoda, sí, definitivamente. Si ella está cómoda. Quiero decir, ella no tiene nada que yo no tengo que usar. Quiero decir, mira lo que estoy usando. No quiero hablar. Me parece como si estoy en mi pijama. Y así es como yo debí haberme visto esta Comic-Con. ¿Sabes cuánto le tomó verse así? Nada. Se levantó, dio unas cuantas vueltas y miren lo que apareció. Creo que la nueva Wonder Woman tiene demasiadas ropa puesta, personalmente. Lo que me gustó. Me apreciaría si tuviera un poco más de ropa puesta, para ser más realista. Es bueno que no tener la falta de ropa puesta, para mostrarla como símbolo de sexo. Porque eso parece counterintuitive para alguien que debe ser fuerte y capaz. No hay razón por la que ella no tenga que usar un vestido de ropa puesta. Los más pequeños de ropa. Sí, suficiente para que ella pueda proteger y moverlo fácilmente. Suficientes como para protegerse a sí misma y moverse por donde quiera. Muchas gracias. Creo que las mujeres ganan en esta encuesta. Me parece que las mujeres ganamos esta encuesta. Y ya lo saben, Wonder Woman tiene suficiente ropa.